adrián marcelo se burla de ricardo ofarril el reconocido ricardo ofarril recientemente en sus redes sociales arremetió en contra de los personajes estandu peros mexicanos esto mediante un en vivo donde lanzó una dura crítica que lo llevó a ser tendencia en internet y cierta gente es bastante rencorosa en dicho medio tal es el caso de adrián marcelo quien no se quedó de brazos cruzados y terminó por burlarse muy a su manera lo que generó aún mayor polémica es así que entre lo que dijo ricardo para causar la molestia de adrián fue lo siguiente otro güey que seguro violenta morras es tan alusión a las acusaciones en las que adrián se ha visto implicado por el tema de una carpeta de investigación por presunto abuso agregando a esto que él por su lado al contrario de adrián no va a hacer ningún chiste y es más le va a enseñar a través de un sketch la línea entre lo que es pasarse de bestia y lo que es dejar de ser chistoso pues sabrán que en ocasiones adrián marcelo ha sido duramente criticado por varios usuarios quienes argumentan también que su comedia a veces no es divertida pues hay temas que no deberían de ser tocados para hacer show y para finalizar farry le pidió que dejara de ser tan agresivo pues él viene un día simplemente a abrirse a un tema y la vibra se torna muy pesada y es mucho peor cuando adrián sólo se pone a hacer y provocar con chistes que ni al caso tras estas palabras el comediante en sus redes sociales decidió responder y comunicarle a su ahora enemigo que a ver cuando le da un curso para imitar y entender mejor los límites de la comedia claro en tono sarcástico pues agregó que él ya lleva el clonazepam alcohol y sustancias alucinógenas todo lo que ricardo necesita para trabajar además esto presuntamente por el abuso que le da a ciertas sustancias además también le dijo que él sigue ponía límites a su comedia pero lo que farry necesitaba era ponerle límites a su vida porque para lo único que le pediría un curso es para ver qué nuevo narcótico usar y finalmente remarcó expresándole que el peor daño que sus amigos le han hecho es hacerle pensar que es un genio o incluso un artista incomprendido pues nada más lejos de la realidad cerrando el comunicado comentándole a ricardo ser un animal insaciable pero no estando contento incluso llegó a parodiar un vídeo esto por una polémica que transcurrió en la boda del conductor mao nieto ya que en dichas imágenes a ricardo se le nota bastante alterado y algunos han especulado que incluso estaba bajo los efectos de una sustancia así que adrián vio la oportunidad para burlarse del sujeto quien lo atacó pero dinos crees que adrián marcelo es un buen comediante o solo alguien sin chiste que busca meterse en más problemas más no lo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like